¡Muy buenas amigos! ¡Buenos y dudú! Ya sabéis, bien, tenemos trailer de Jason Bourne que tenemos una nueva entrega que sale el 29 de julio se lanzará o se estrenará el 29 de julio del 2016 y tenemos un nuevo trailer donde aparece Matt Damon y nos muestran unas cuantas escenas de cómo va a ser la película, de la trama, etcétera, etcétera, etcétera La verdad es que a mí me encanta porque Jason Bourne para mí siempre ha sido un peliculón salvo la última que hicieron que no salía Matt Damon que me pareció un poco extraño no ver a Matt Damon salvo esa, las demás han sido para mí ejemplares en el cine y Matt Damon para mí es un actorazo así que lo complementa Dicho esto, volveremos a ver a Matt Damon así que es una suerte para todos Volveremos a ver a Julia Stiles que es la, digamos, va a ser más protagonista en esta película es la que hacía como de limpia basura en el resto la que se dedicaba a las comunicaciones a limpiar los edificios francos cuando fuera necesario se encargaba un poco de la gestión va a ser un poquito más protagonista esta vez se va a unir a Jason Bourne y bueno, la trama va a estar orientada a que ellos dos van a ser buscados, perseguidos para intentar asesinarles y bueno, pues ellos huyen va a ser todo muy espía va a ser todo como siempre ha sido Jason Bourne todo a lo muy espía así que tenemos buena noticia bueno, y eso con la incorporación de Tommy Lee Jones que es un buen actor para mí un poquito ya se le ve mayor al hombre pero bueno, sigue dando sus últimos coletazos así que bueno, dicho esto nos veremos el día 29, el 29 de julio si tenemos alguna noticia más, la enseñaremos y ya sabéis que las mejores noticias y los mejores gameplays están en mi canal ¿ok? vale, un saludito ¡con Dios!